Y con el becerro, mamado récords Esto es para el nacho, que está bien pinche gacho Feo como tu hermana, que tiene el culo ancho Está bien buena, la pinche nena Que quiero decirle algo, pero con un poco de pena Es algo así como maravilloso Que siento después de esta rola, seré famoso Tiro al gula, esa dama está dura Tiene una buena estructura, ella es una dulzura Aquí con mi bolsa de basura En la cabeza te sientas, para que veas mis rimas Guerra parida, estoy con el venao Que está bien sentao, en mi verga parada Que te sientas, yo, yo Me sale barato, traigo un estilo muy original Comprendero, cantante, también escritor Ya no gasté saliva en tirarme cabrón De todos ustedes soy el mejor